Empezar a escuchar gente y no convertirse en el tuitero ególatra, por ejemplo. Al que no le interesa lo que la gente dice, ¿no? Yo pues yo voy creciendo y tengo muchos seguidores y bla bla bla, ¿no? Pero también es interesante ver lo que la gente está viendo. O simplemente para traer el timing. Las redes sociales, mira, todos los conflictos, todas las cuestiones, inclusive te sirven para saber cómo van las cosas, para tener un pulso. Es gente hablando sobre los temas cotidianos. Entonces, un ejemplo muy claro y muy rápido de eso. Por ejemplo, cuando Federico Arreola realiza sus reuniones tuiteras. Federico Arreola pone o escribe un tuit, dice, estoy llegando al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, la que sea, ¿no? Y voy en camino a la reunión tuiteria. Y de repente empiezas a ver, porque además en la red te van saliendo las menciones o incluso él retuitea los comentarios, que todos sus seguidores empiezan a decirle, Don Fede, yo también voy para allá. Don Fede, yo voy en tal calle. Don Fede, no se vaya por aquí porque hay tráfico. Don Fede, yo voy a llegar tarde. Oiga, Don Fede, ¿puedo llevar a mi hermana? Y le empieza el comentario y él los responde. Es decir, sí trae una interlocución, sí trae un nivel de... Retroalimentación. Exactamente, retroalimentación con sus seguidores, porque al final de cuentas también los está siguiendo. Y eso, si no sigues a las personas que te siguen, pues es imposible de lograr en el Twitter. Y bueno, pues podríamos, ahorita que platicabas del caso de Federico, bueno, Federico Arola, bueno, es otra cuestión, él no se dedica a la política, ni está en campaña, no, él es periodista, pero pues le da casi tres veces vuelta a... A cualquiera de ellos. En números y en influencia también, ¿no? Porque además es una persona que efectivamente contesta mucho. Fíjate que además, inclusive, él le da retuits a otras gentes, que le ayudan a creer su influencia y a llegar a más personas, ¿no? El mensaje que quieres dar, ¿no? Que es interesante con Federico. Entonces, cuidado con encinas, debería seguir a más personas. Bueno, y vamos al... En el Facebook, bueno, va creciendo, va creciendo muy lento, es una desventaja, tiene 866 personas que son sus fans, el número, bueno, es abismal contra 19 mil, casi 20 mil y contra 16 mil 500, ¿no? Pero ahí va, hicimos el mismo ejercicio con encinas, compartir la información, la información se quedó en su muro. También está recibiendo los comentarios de la gente. También lo puedes ver aquí. Sí, se ve muy claro cuando entras al muro de cualquiera de ustedes, la diferencia entre unos y otros, ¿no? Aquí se ve cómo está la gente comentando, cómo se ven algunas cosas. Eso, a final de cuentas, permite que quienes son sus simpatizantes, pues puedan además compartir con los demás simpatizantes, no necesariamente con el candidato, algunas situaciones, fotos, experiencias, que siempre son padres de tener, ¿no? Cuando algún candidato va a cualquier localidad, pues todo el mundo siempre se quiere tomar con él la foto, quiere recibirlo, platicar con él, y eso a final de cuentas son experiencias que se pueden ir mostrando en los muros de, tanto de Luis Felipe Romena como de Alejandro de Zinas, en este caso. Pues bueno, ya hicimos ahí la prueba, ya pudieron ver ahí, apreciar cómo van estos perfiles de cada uno de los candidatos, bien manejado el Facebook, el mismo tema recurrente en los tres candidatos, casi no contestan, ¿no? Bueno, por lo menos le deberían poner a los comentarios de la gente, me gusta, ¿no? Para ver que ya, aunque sea, ya lo he checado, ¿no? Me gusta, ya no contestarlo, porque son muchos comentarios, pero no sé, y de repente contestar a algunos, eso sería interesante, eso lo tienen que hacer, y además, eso genera simpatía. Vuelvo al tema, el tema digital es frío, pero el tema también convence gente, puedes llegar de diferentes maneras y puedes acercarte a targets, que inclusive no te da tu voto duro, pero tienes que interactuar. Ahora, ya lo había comentado, necesitas interactuar siete veces, siete veces es un apretón de mano de un candidato de frente, ¿no? Entonces, ya cuando tienes al candidato, pues de repente te cae bien, te aprieta la mano, y dices, ay, órale, pues es buena onda, propone cosas padres, este, me late, ¿no? Voy a considerarlo, ¿no? Hasta el típico, esa buena vibra, este, ¿no? Sí, 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 ya lo digas, este, wow. Me cayó bien. Claro, porque ya tienes como un antecedente de lo que es, de lo que está haciendo. Claro. Como que de alguna manera ya, es como te pasa cuando conoces a un amigo, que tienes. En común. En el Facebook. Sí, en común. Pero ya cuando lo conoces al frente, no, sí, no nos conocemos, sí, cómo no, ya nos pasó. Claro, claro, sí, 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 sí. Por ejemplo, antes de que Carolina y yo nos conociéramos, pues, habíamos estado durante cinco años. Sí. Por lo menos recibiendo. Correos. Correos de un amigo en común. Así es. Entonces, el día que nos conocimos, oye, ¿cómo estás? Mucho gusto. No, mucho gusto. Bueno, y eran correos, ¿eh? Ni siquiera eran pláticas entre Carolina y yo. Pero, no, pues, sí nos conocemos, pues, llevamos cinco años platicando con el amigo en común. Sí. O mandando los correos. O mandando los correos. Así está. Claro que es importante ver a la gente tocarla, sentirla, escucharla. Pero este medio también te permite hacerlo. Simplemente, si es un poco más frío, hay que trabajarle más. No es sencillo, ¿eh? Claro. Tienes que tocarle siete veces. Pero, además, no le vas a estar contando. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Soy Herubiel. Bien, candidato, no sé qué. Oiga, ¿qué opina de la...? ¿Qué va a hacer en cuestión de infraestructura? Bueno, pues, mira, vamos a hacer una vía interesantísima. Y no nada más es con un solo medio. Tienes muchos canales. De repente, le llega un mensaje a Raúl Castellanos en Facebook de Herubiel. Y, de repente, le comenta en Twitter o le contesta alguna cuestión. Y, de repente, le llega un video que le gusta. Y, de repente, llega un mail y, de repente, lo vuelve a ver en el Messenger. Y, de repente, hable su correo y está Herubiel ahí con una propuesta interesantísima. Además, en tema de cultural. Son muchos temas, pero hay que tocarlos. Pero hay que buscar a la gente. Hay que tratar de jalarla. Por eso es que no veo un fenómeno. Y, cuando hablamos del Twitter, hablamos de lo que pasó en Egipto. Hablamos de las campañas políticas. Difícilmente. Difícilmente. Y, fíjate que hay gente extraordinaria, de mucho conocimiento en México. Pero no los veo al frente de estas grandes campañas buscando. Este tema. Y, para terminar, bueno, pues, Encinas. En su canal tiene, en su video más visto. Fíjate, tiene 3,694. Encinas sigue con el mismo problema en su página. No redirecciona su canal de YouTube. De la página YouTube sigue roto el enlace. De hecho, yo creería que no hay un canal como tal de Encinas. O sea, sí suben sus videos, pero no como los otros en forma que tienen su propio canal, donde suben su información. No sé, me sorprende, porque además él está usando streaming. Sí, sí, sí. Está transmitiendo en vivo algunas. Y todas estas grabaciones, sí las va subiendo. Entonces, debería tener su propio canal. También sería interesante verlo. O sea, por alguna razón no hay un canal oficial, pero ahí va, no va tan lejos, ¿no? Tiene 3,694 reproducciones. Y tiene videos muy interesantes. Él tiene el video de la Unión de la Izquierda, por ejemplo. Ahorita están transmitiendo en vivo, a través del streaming, el evento de Alejandro Encinas, de hoy, de las 10 de la mañana, que bueno, pues ahí está. O probablemente, me parece que es una repetición. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo para saber dónde está. No ganan elecciones. Y aquí, desde la memoria, recordando a quienes nos ayudaron a construir esta fuerza de izquierda mayoritaria en el Estado, les decimos que vamos con toda firmeza y sin ninguna duda por el gobierno del Estado. Porque unidos podemos más. Y unidos vamos a ganar. Que viva Tenango del Aire. Y que viva el Estado de México. Muchas gracias. Pues ahí está, en este caso, el video de Tenango del Aire, donde estuvo el día de ayer, precisamente, el candidato Alejandro Encinas. Pero ahí está, ahí está la importancia de transmitir constantemente en tus distintos canales de comunicación, en este caso en tu página de internet, porque al final de cuentas, pues puedes mostrarle a la gente. Uno, pues tal vez llega por casualidad, como nosotros en este caso, y pues ya puedes escuchar un poco más del mensaje de tu candidato, de cualquiera de los tres, del que sea, porque al final de cuentas, pues lo importante es que los tres estén haciendo este tipo. Mira, al final de cuentas están haciendo el trabajo, él está haciendo un trabajo, pues también igual que Rubén, muy extraordinario, está transmitiendo todos sus eventos en vivo, de repente, y se sube a YouTube. La cuestión nada más es la forma, ¿por qué no darle orden y mejor crearlo en un solo canal, donde ya vas a ver a Encinas y sabes todo lo que está haciendo y todo? Porque de repente tienes que estar haciendo búsquedas y te salen N cantidad de videos, es difícil dar. Es en cuanto a búsqueda, nada más, ¿no? Y bueno, pues así están los números, así van las campañas digitales. No se ha movido mucho la influencia en Twitter, no vemos un cambio, además, inclusive, en el manejo de redes. Entonces, veremos qué pasa. A lo mejor la próxima semana, ya, o el fin de semana, tendrán un poco de más tiempo para contestar y para innovar algunas cuestiones ahí de ver esta relación con la gente. Recomendación, Herubiel, no aborres los comentarios. Recomendación, señor Encinas, siga a más gente, no sea ególatra. En Twitter. En Twitter, ¿no? Y señor Barón Mena, pues metale más al Twitter y decida cuál de las dos cuentas, porque de repente hasta nos causa confusión. Pues ahí está. Muchas gracias, Alcar, por esta evaluación, este seguimiento a las campañas digitales de los candidatos en el Estado de México.